Pasaron ya cuatro años desde que trabajaba como niñera y uno de los últimos lugares donde estuve fue el que hasta ahora más recuerdo. Esto sucedió hace algún tiempo, pero eso no significa que mis recuerdos de entonces estén difusos o revueltos, de hecho, lo recuerdo todo con bastante exactitud, a veces incluso considero que esto es peor. ¿Qué sería mejor solamente olvidar lo que ocurrió en aquella casa, pero cómo hacerlo? No hay una guía de cómo olvidar algo, al contrario, entre más vueltas se le da al asunto, más se va a impregnar en la memoria. No entiendo cómo hay sucesos importantes en mi vida que han transcurrido, y ahora los recuerdo como un simple sueño, como imágenes estáticas y tambaleantes dentro de mi mente, pero este suceso no. Este sigue viéndose dentro de mis recuerdos como algo que pasó ayer o hace algunos cuantos días, y si no puedo olvidar, por lo menos lo dejaré plasmado en este relato por si a alguien le sucede lo mismo o algo similar, lo cual no le deseo a nadie. El trabajo de niñera es muy cansado por algunos momentos, durante otros es tranquilo, llega a ser estresante, pero también reconfortante, todo depende de dos cosas. La actitud de la persona a quien estés cuidando y de la tuya, hay veces que simplemente no puedes entender la manera hiperactiva y casi animal de comportarse de un infante. Otras veces, es impresionante ver la madurez y la quietud que existe en pequeños de escasos años de edad, saber qué actitud tendrá el infante es siempre una ruleta rusa, es un factor que cambia en cada caso y es lo menos predecible de este trabajo. Llegué a la casa de la dirección que me dieron al contactarme por teléfono, era una casa impresionantemente grande, bien arreglada, de fachada iluminada y decoración casi exagerada, era casi una mansión, pero no llegaba a tal punto, sin embargo, era definitivamente la casa más bonita en la que hubiera trabajado cuidando niños. La vivienda tenía un peculiar estilo mediterráneo y rural, pero sin llegar a ser algo rústico, pues era elegante, tenía candelabros que colgaban de las cornisas amaderadas del techo. Había columnas que hacían juego con las distintas combinaciones de tonalidades cálidas que el hogar poseía, la puerta, larga y ancha. De una caoba densa y oscura dejaba ver por sus ventanas de efecto empañado la iluminación del interior del lugar. Subí algunos peldaños que constituían un camino hacia la entrada y llamé a la puerta y me atendieron con una rapidez casi preocupante. La señora y el señor Toledo portaban elegantes vestido y traje consecutivamente y parecía que llevaban prisa por dejar la casa e irse a donde sea que hayan ido aquella noche. Tuve algunas explicaciones básicas sobre qué hacer en el transcurso de la noche fue extraño porque de buenas a primeras me dio la impresión de que más que una niñera querían a alguien que se quedara a vigilar de cualquier morador, ladrón o persona con malas intenciones, cosa extraña, pues tenían algunos sistemas de seguridad bastante funcionales. Antes de irse me dijeron que Violeta, quien era su hija, estaba en la planta alta, en su cuarto y se encontraba durmiendo, que sería una noche fácil y tranquila, pues era poco probable que ella se levantara a darme guerra. Yo reí y le dije en tono de broma que esperaba que así fuera. Marido y mujer se fueron y con ellos los últimos rayos del sol de esa tarde, la cual se despidió de mí a los pies de los peldaños de la entrada, luego ingresé de nueva cuenta a la gran casa y empecé mi jornada de trabajo. La noche transcurría de una manera normal, revisé que todas las puertas que dan al exterior estuvieran cerradas con llave, tal y como me indicaron que deberían estar. La sala era enorme, montada en la pared, una televisión tan grande como un mantel, pero tan fina como una servilleta de tela yacía frente a mí. La encendí solamente para que hiciera ruido mientras yo me ponía a hacer otras cosas, después de unas horas, me quedé dormida sin darme cuenta y la televisión seguía con el sonido de fondo, el cual era el único que se escuchaba en toda la casa. A medianoche me despertó un estruendo, no supe si éste provenía de la televisión o de algún lugar de la casa, eso era lo que más me desconcertaba, sin embargo, ya que lo consideré con detenimiento. Era muy difícil que el sonido que me sacó de mi sueño fuera de la TV, pues ésta se mantenía con un volumen bajo, sin embargo, el ruido que me causó un sobresalto se escuchó fuerte, como si un mueble pesado y tosco se hubiera caído contra el suelo. Me levanté, apagué la TV y fui a la planta alta a averiguar que había sido ese extraño sonido. Caí en cuenta de que ni siquiera me había cerciorado de que la niña estuviera dormida en su cuarto, debía hacerlo, pues al final de cuentas en eso consistía mi trabajo principalmente. Subí por las escaleras y fui a la derecha del pasillo de la planta alta, con sumo detenimiento, abrí la puerta que correspondía a la habitación de Violeta, asomé un poco la cabeza, hasta que mi visión encontrara la cama de la pequeña, entonces la vi ahí, arropada en su cama, era un bulto pequeño en medio del cuarto. Todo estaba quieto y sin ninguna aparente alteración, el cuarto en obscuridad completa, lo que me dejó ver a la infante fue la luz del pasillo de donde yo venía, pues desde dentro no había ni siquiera un pequeño destello de luz que entrara desde una ventana o que emanara una lámpara de noche, sin embargo, mi visita fue muy breve, pues no deseaba despertar a la niña, y con el mismo cuidado con el que entreabrí la puerta para asomarme, la volví a cerrar, teniendo precaución con no hacer ruido ni con la perilla, que fría y brillante asomaba mi reflejo por debajo de entre mis dedos. Todo estaba en orden en el cuarto de Violeta, o por lo menos eso parecía a simple vista, no obstante, aún no descubría de dónde había provenido el sonido que me había hecho despertar. Me puse a buscar entre los cuartos de la planta alta, y no encontré nada que estuviera en aparente desorden, eso sí, había una puerta que permanecía cerrada con llave, la cual me dijeron específicamente que no intentara abrir, además de que no podría, pues mis empleadores se habían llevado la llave, una llave pequeña y en forma de mariposa, larga y de un metal pulcro y pulido similar a la plata. Vi la puerta, tomé la perilla e intenté girarla, solamente para confirmar que sí, en efecto, estaba cerrada, no sé qué pretendía hacer intentando entrar a un lugar el cual me dijeron específicamente que no fuera, y cuando me descubrí haciéndolo me sentí un poco tonta. Pero si alguien me llegaba a capturar intentando girar la puerta, cosa que no debería de suceder, pues no había nadie más ahí aparte de mí y de la hija de la pareja, quien se encontraba durmiendo algunas habitaciones de distancia, podría poner de pretexto que buscaba el origen del sonido de algo que parecía haber caído, y que solamente estaba confirmando que todo se mantuviera en su respectivo orden. Seguí viendo más y más cosas en las habitaciones de la planta alta, y con una mini biblioteca, la cual tenía algunos libros bastante extraños en un idioma desconocido, los cuales decidí mejor no seguir tocando. Sin embargo, cuando puse uno de estos libros en su lugar, cayó de éste una hoja suelta, la cual recogí del suelo. Al ver lo que contenía no sabía si me encontraba más asustada o preocupada. Era el dibujo de algo así como un demonio, algo con cuernos y un hocico largo, de donde se asomaban pequeños dientes picudos, había una inscripción alrededor del dibujo, letras que no supe identificar en qué idiomas se redactaban, pero que sin duda alguna, eran iguales a las de los libros que había revisado con anterioridad. Después de esto, volví a escuchar un sonido como de madera siendo desprendida, pero esta vez no fue un golpe, sino un rascar que provenía de alguna parte de la segunda planta. Caminé lentamente siguiendo el rastro del extraño rumor, el cual me llevó hasta la habitación de Violeta, la puerta estaba cerrada, y no sabía si abrirla era lo correcto, o de lo contrario. Debería de dejarla cerrada e irme a otra parte de la casa, ignorando el sonido. Estaba a punto de tomar la perilla de la puerta de la habitación de Violeta, cuando sumado al rumor anterior, se empezó a escuchar un leve, pero ronco susurro. Parecía como si un anciano enfermo estuviera dentro de la habitación de la niña, no sabía si aquel sonido era producto de mi imaginación, o si en efecto alguien se había metido, de alguna manera, al cuarto de la pequeña, no debería de ser posible, nadie más que ella debería de estar ahí dentro. Sin embargo, mis oídos me decían lo contrario. Había alguien ahí con ella, diciendo algo, hablando de una forma entrecortada, baja y áspera. Como cuidando que nadie esté escuchando algo que no debería, yo por ejemplo. Di unos pasos atrás, pues la idea de descubrir a un intruso intentando hacerle algo a Violeta me aterró, imágenes horribles vinieron a mi mente, cualquier tipo de escenario fatal me asaltaba y me hacía pensar lo peor. Esto en cuestión de segundos, solamente por percibir esos extraños y ásperos murmullos que venían desde el otro lado de la puerta. ¿Qué clase de persona o cosa hacía esos sonidos? Realmente había algo o alguien ahí acechando a la niña, como mi cabeza estaba haciéndomelo creer. Era posible que todo se tratara simplemente de mi superstición al escuchar el estruendo que me despertó desde hace rato, alimentado por el miedo y la confusión que empecé a sentir. ¿Cuándo vi esa extraña imagen cayendo del libro de alfabeto indescifrable para mí? Solamente había una manera de responder tales cuestionamientos, y esa era abrir la puerta y descubrir que, o quien estaba ahí, además de la niña, claro. Pensaba que no iba a tener el valor de hacerlo, hasta que un tercer sonido se sumó a esta armonía perturbadora de desconcertantes sonidos, el sonido que hace a alguien que revuelve carne cruda con las manos. Ese sonido extraño y viscoso, como de un animal comiendo a su presa en medio de la naturaleza. Fue la pequeña y diminuta gota que colmó un vaso lleno de miedo y superstición, entonces tomé el pomo y lo giré con fuerza, sin el temor de que lo que sea que acechaba del otro lado me escuchara. Mis ojos no se acostumbraban a la oscuridad, pero la luz que venía desde el lado del pasillo en donde yo me situaba me ayudó a que todo fuera visible, por lo menos en un rango inmediato. No había nada, todos esos sonidos desaparecieron de golpe cuando entré a la habitación, solamente me encontré con el mismo bulto de la pequeña niña que dormía, arropada de pies a cuello, con sus negros y largos cabellos entre su cara, los cuales no dejaban ver su rostro. Me convencía de que todo fue un producto de mi paranoia, de la superstición que había empezado a crecer poco a poco desde que escuché, o por lo menos creía haber escuchado un golpe fuerte y seco, el cual me había despertado, o por lo menos eso era lo que creía, en realidad puede que nada de eso haya sido real. Y que ese sonido haya sido únicamente el punto y final de un extraño sueño que estaba teniendo antes de despertar, quizás una de esas pesadillas que se mezclaban con la realidad, y que cuando te despiertas te hacen creer que viste o escuchaste algo que en realidad no estaba ahí. Salí de la habitación de Violeta y cerré la puerta detrás de mí, agradecí la suerte de no haber despertado a la pequeña, pues importunarla de esa manera no habría sido nada agradable ni siquiera para una persona adulta. Volví a la sala y encendí de nueva cuenta la televisión, el sueño que tenía se fue por completo, y me quedé viendo uno de esos canales que solamente transmiten comerciales después de la medianoche. En realidad no le prestaba atención, simplemente el sonido que hacía el aparato electrónico me hacía sentirme acompañada. Empezaba a calmar mis nervios, y la situación comenzó a resultarme incluso graciosa, pues pasadas un par de horas, los extraños sonidos ya no se escuchaban, y todo volvía a ser normal. Mi curiosidad me decía que quería seguir viendo esos extraños libros que el matrimonio guardaba, y ver que otra cosa rara encontraba en esa habitación llena de papeles, libros y estatuas de metal, pero mi lado más racional me decía que eso podría meterme en problemas. Que quizás habían cámaras que colocaron en ciertos lugares de la casa sin decirme, para vigilar a la persona que vigila su hogar y a su hija, pues no cualquier persona tiene la confianza de cederle este espacio tan íntimo a una persona totalmente extraña, como lo era yo para ellos. En fin, decidí no hurgar más en lugares donde no debería de estar, y permanecí en la sala de la planta baja. Pasaron algunos minutos más, y el sonido que había creído escuchar al despertar se volvió a hacer presente, pero esta vez resultó mucho más intenso, era como si hubieran agujerado una pared de madera con una escopeta, lo cual me hizo dar un salto, y correr a ver qué era lo que se había escuchado. El sonido vino de la habitación de Violeta, y mientras subía las escaleras corriendo, iba pensando en cómo fue que pude haber atribuido tan nítidos sonidos a simplemente mi imaginación, pues estaba claro que había algo ahí, el peor de los escenarios venía a mi mente. Algún intruso que se había metido a robar o algún loco que entró armado y disparando, en cuestión de segundos iba pensando en de qué manera iba a explicarles a la pareja qué era lo que había pasado, y lo peor de todo, no sabía en qué estado encontraría a su hija. Llegué y abrí la puerta de golpe, rápidamente busqué el interruptor de luz y al encontrarlo lo encendí, esta vez sin ninguna precaución de importunar a la niña que anteriormente dormía, pero después de prendido el foco del cuarto, mi aflicción dio un giro de 180 grados y se convirtió en un terror absoluto. La niña se aferraba a la ventana de la habitación con sus manos y pies fungiendo como garras, el marco de dicha ventana estaba anteriormente tapizado de tablones de madera puestos ahí con clavos. El lugar era un completo desastre, cosa que ignoré dos veces antes cuando me asomé, debido a la oscuridad, pero esta vez, con la luz encendida. Veía el contraste entre este cuarto y el resto de la casa, el lugar donde la niña dormía parecía una mazmorra, pero eso no era lo peor de todo, lo peor era ella misma. Violeta volteó su cabeza como un búho para verme, pues la ventana quedaba frente a ella, lo que hacía darme la espalda, su piel era pálida, sus rasgos faciales eran los de un monstruo, sus largas extremidades habían roto los tablones de la ventana, ese era el sonido que se escuchaba con anterioridad, el de ella rascando la madera para abrir un hueco por donde huir. En el suelo había correa de cuero que se encontraban rotas y cubiertas de sangre seca y ya oxidada. Sus ojos eran los de un animal, brillantes, profundos y totalmente negros, la luz de la habitación les daba un deslumbrar intenso que solamente los ojos de los animales tienen. Esa cosa volteó a verme antes de salir por el hueco que hizo en la pared, nunca olvidaré su rostro, su enredado cabello negro que cubría su cuello y sus orejas, su larga lengua con una división en la punta, como la de las serpientes, sus garras, todo en ella era inhumano y absolutamente demoníaco. Salió por la ventana rugiendo de una manera horrible y la perdí de vista. No sabía qué hacer, estaba anonadada, me quedé ahí de pie por algunos segundos y después corría el marco de la puerta para ver si alcanzaba a visualizarla a la distancia, y en efecto, pude hacerlo. Noté cómo corría en sus cuatro extremidades y se perdía entre los árboles que se encuentran a un costado de la propiedad del matrimonio, entonces no supe nada más de ella. No sabía qué hacer, pero era obvio que tenía que tomar alguna medida en medio de esa extraña y horripilante situación. Tomé el teléfono fijo de la casa y pensé en llamar a la policía, pero después me retracté pues no sabía qué testimonio daría, si decía la verdad, era seguro que me internarían en un hospital mental, por otra parte, no sabía si lo más prudente era meterme en un problema con el matrimonio Toledo. Pues eran personas de mucho dinero y fácilmente podrían hacer que se tomen medidas legales en mi contra, yo no tenía los recursos para defenderme de esa manera. Al final de cuentas, decidí llamar a la policía para simplemente reportar un robo en la propiedad de manera anónima, después salí corriendo del lugar, en medio de la madrugada, corrí durante varios minutos y luego caminé por kilómetros hasta llegar a la ciudad. En ese mismo momento, abrí mi celular y quité el chip, lo tiré en medio del camino y a la mañana siguiente compré otro, pues ese número de teléfono era la única manera en la que mis empleadores podrían contactarme. Afortunadamente no me pidieron documentación personal, fue un contrato muy informal, por lo que tenía esperanza en no volver a verlos nunca más. Después de esto pasaron cuatro días, entonces empecé a ver en todos lados, en las noticias, en periódicos e internet, estaban llevando a cabo un juicio en contra de los Toledo, pues la policía había acudido a su domicilio y habían encontrado un cuarto donde aparentemente habían estado privando de su libertad a alguien, mostrando evidencia de posible tortura hacia esta persona. Lo que más me conmocionó fue saber que este matrimonio no tenía ninguna hija, no había una violeta Toledo y todo lo relacionado a la persona que mantenían cautiva era un misterio. Se analizaron fluidos corporales encontrados en la habitación donde mantenían recluso a alguien, pero las autoridades no daban con ninguna pista que les indicara la identidad de dicha persona. Tal vez yo era la única que sabía que en esa habitación no había una persona como tal, sino una especie de monstruo, algo que no tengo ni idea de dónde habrá salido, o de qué manera habría llegado a estar ahí, viviendo con esa extraña pareja. Aunado a esto, pensé en esos extraños libros que hallé en el cuarto deshabitado del matrimonio, a veces llegaba a pensar que habían llegado a invocar a un ser que no es de este mundo, a algo con lo que no supieron lidiar y que por obvias razones debían mantener oculto. Era extraño pensar que toda esa noche había estado a pocos metros de un ser de tan extraña y dudosa procedencia y de un aspecto tan enfermizamente endemoniado. Hubo ocasiones en que yo vi a ese monstruo fingiendo dormir desde el pasillo, no encendí la luz, según yo para no importunar a una niña que yacía plácidamente dormida en su habitación. Cuando la realidad era que un extraño y horrible ente fingía estar dormido para escapar de este lugar. También pensé en la habitación que siempre permaneció cerrada, quien sabe qué es lo que habrán encontrado ahí dentro, pues la policía no notificó nada al respecto. Mi cabeza me hace pensar mucho en ello últimamente, después de cuatro años de que esto aconteciera, también me hace pensar repetidamente en que habrá sido de Violeta Toledo, ese extraño ser que escapó por una ventana, del lugar donde le quitaban su libertad, no puedo evitar imaginármela corriendo por ahí en el bosque, acechando desde el lugar más oscuro de las inmediaciones de la ciudad. Esta historia es bien conocida en la familia, pues mi abuelo parecía estar siempre seguro de lo que le sucedió, y para él era incluso un orgullo contar lo ocurrido, y hacerle saber a todos sus oyentes que tuvo una experiencia fuera de lo normal. Él presume haber tenido un encuentro lejos de cualquier suceso cotidiano a la que una persona normal pueda acostumbrarse, sin embargo, asegura que el encuentro de aquella noche le cambió la vida por completo en más de un sentido. Mi abuelo era agricultor, trabajaba de tiempo completo en campos donde se sembraba principalmente trigo, pero en épocas específicas del año a veces, cebada, arroz, etc. Las jornadas laborales en el campo eran naturalmente largas y extenuantes, la tarde caía y los agricultores seguían en sus labores. Las siembras tienen que tratarse de maneras muy específicas para que las cosechas sean fructíferas, el calor del mediodía y de la tarde era agotador. Pero dotaba de buena y amplia visibilidad a los trabajadores en las tierras que trabajaban, sin embargo la noche era más tranquila y propensa a fatigar en menor medida al campesino, pero a cambio se llevaba la buena visibilidad, la iluminación artificial nunca le hacía justicia a la luz que brinda el sol. Cuando se encuentra en su punto crítico en el día, es por eso que la mayoría de actividades se llevaban a cabo a la luz del sol, pero al caer la noche no se dejaban de realizar distintas enmiendas en las tierras del campo. El pueblo no estaba lejos, pero diversos transportes pasaban al inicio y final de cada turno, para dejar a los empleados en cierto punto del pueblo, donde después, cada quien tomaba su camino y se dirigía hacia su casa. El pueblo era un lugar tranquilo, pequeño, donde rara vez había alguna novedad dentro de la comunidad, no era extraño que las personas se conocieran entre sí, pues el número de habitantes era bajo, sin embargo, de manera reciente a la época donde tiene lugar el suceso que narra mi abuelo, se había empezado a comentar algo sobre una, o quizás varias personas que deambulaban por las calles y callejones más oscuros del pueblo, la gente que llegaba tarde de sus trabajos solían ver lo que parecían ser sombras, que pasaban por las esquinas y los lugares menos iluminados de esas antiguas y descuidadas calles, mi abuelo no había presenciado nunca algo así, sin embargo, estaba al tanto de todo lo que comentaba la gente de la localidad acerca de las extrañas sombras misteriosas. El rumor se fue haciendo tan grande, que las autoridades del pequeño poblado empezaron a patrullar las oscuras calles después de las 8 de la noche y se optó por mantener una vigilancia alta en los lugares más apartados, si bien aún no ocurría nada grave. La gente de la comunidad empezó a pedir vigilancia de las autoridades por las calles para que no ocurra un asalto o cualquier tipo de atentado para que empiecen a tomarse cartas en el asunto. Las partes más alejadas del centro del pueblo eran las que tenían más por su seguridad y los habitantes empezaban a intranquilizarse. En una ocasión, la policía recibió un llamado de alerta desde una vivienda que se encuentra al borde del pueblo. Quien había realizado la llamada de auxilio era una señora de sesenta y tantos años. Quien afirmó haber visto a alguien dentro de su casa, la policía entró y registró la vivienda en su totalidad, sin embargo, no encontraron nada ni a nadie. Ni siquiera indicios de que algún delincuente hubiera intentado ingresar. Cuando la policía ya se iba, pudieron notar que alguien estaba del otro lado de la calle. Dicen que esa persona solamente se distinguía como un bulto negro, parado en un punto de la acera justo al cruzar. Los policías intentaron llamar la atención del misterioso individuo, pero éste hacía caso omiso a cualquier intento de comunicación. Era una silueta que se veía no por tener alguna forma definida, ni por percibirse movimiento en ella, sino por ser un espacio en la calle que se alcanzaba a ver más oscuro que la noche misma. No reflejaba ninguna luz, ni adoptaba movilidad de ningún tipo. Los oficiales apuntaron sus linternas hacia la oscura silueta, pero cuando enfocaron la luz sobre ella, no había nada, solamente un pequeño callejón entre dos de las casas de la colonia, se quedaron sorprendidos, pues ambos agentes, más la señora que había hecho el reporte. Habían visto exactamente lo mismo, era como si la sombra de alguien o de algo, simplemente hubiera desaparecido en la nada absoluta. Mi abuelo tuvo mala suerte, pues un pequeño cambio en la situación que vivió, y no le hubiera tocado ser parte de la historia que durante mucho tiempo nos ha relatado. Siempre con los mismos detalles y la misma exactitud de la primera vez que lo hizo. Él se encontraba trabajando en el campo, por cuestiones de salud de mi abuela, tuvo que ir de noche, pero además, se encontraba demasiado cansado y desvelado. Era incluso peligroso trabajar en el estado en el que se encontraba, pues sus reflejos y sentidos no se hallaban en una condición óptima para maniobrar un tractor. O empuñar objetos punzocortantes como machetes o guadañas, la cuales se solían utilizar con frecuencia para cortar la maleza que sale alrededor y en algunas partes cerca de las cosechas. El pobre de mi abuelo estaba quedándose dormido mientras cortaba las matas aledañas al campo, y metía los restos de ramas muertas y secas dentro de un costal de isle, cuando al dar un golpe seco con el machete en la raíz de los brotes, cortó la punta de su dedo meñique izquierdo. La sangre brotaba de su extremidad con mucha rapidez, por lo que su jefe le indicó que fuera a la hacienda que estaba del otro lado del camino, la cual le pertenecía a la familia de los ejidatarios para los que trabajaban, ahí podría lavarse y desinfectar la herida. Así lo hizo, pero terminó perdiendo un pedazo de dedo, que, aunque era pequeño, el dolor calaba hasta los nervios de todo el brazo. Debido al desvelo y la pérdida de sangre, mi abuelo cuenta que salió de la hacienda y se quedó sentado un rato en una banca de la banqueta, la cual permanecía casi oculta por un árbol, pero sin darse cuenta, se quedó dormido. Al despertar, ya pasaban de las once de la noche, el transporte que recogía a los trabajadores se había ido sin él. Tuvo que caminar por un sendero de tierra, pobremente iluminado donde no había ni un alma, y donde el lugar habitado más cercano era la hacienda, a la cual tocó con insistencia, pero nadie pareció escuchar su llamado. Al final del rural camino, y a las afueras del pueblo, mi abuelo cuenta que ahí fue cuando empezó aquella horrible experiencia, afirma haber visto una sombra que lo veía desde la esquina de la primera casa, la cual se encontró al ingresar al poblado desde el oeste. Continuó caminando, y debajo de una farola de la calle, vio a un hombre, quien estaba sentado en el suelo, traía una especie de traje, ropa elegante color negro, este. A diferencia de las sombras que aseguraban percibir, si era totalmente visible, se podían distinguir las venas marcadas en el dorso de sus manos, los dobleces en su ropa, y la sombra que hacía el gran sombrero que tenía puesto sobre la cabeza. Oye, amigo, le dijo este misterioso sujeto a mi abuelo, quien de buenas a primeras no pensaba en detenerse, pues era normal desconfiar de una persona que te encuentras en la calle a altas horas de la noche. Francisco, le dijo segundos después de que el papá de mi padre hiciera caso omiso a su primer llamado. Mi abuelo se asustó, pues no supo de qué manera esta persona supo su nombre. Se detuvo y se acercó hasta donde el elegante hombre yacía. El misterioso hombre no revelaba su identidad, la oscuridad de la noche, más la circunferencia del sombrero que portaba, ocultaban su identidad. ¿Quién es? Preguntó mi abuelo con incertidumbre. Tú me conoces muy bien, Francisco. Respondió. Mi abuelo se encontraba desconcertado, con la mano herida, cansado, después de un largo camino por las tierras desiertas, y ahora, atemorizado por la extraña presencia e insistencia de esta persona, que parecía conocerlo. El extraño se levantó del suelo, y mi abuelo se quedó asombrado al ver la altura del individuo, pues rebasaba los doscientos centímetros de alto. Además, era más corpulento de lo que pensó que sería al verlo a simple vista, ahí sentado en la acera, era como si su cuerpo hubiera cambiado de dimensiones solamente con levantarse. Las manos del hombre empezaron a alargarse, y para ese entonces, mi abuelo estaba petrificado, su cuerpo no respondía a los estímulos de huida enviados por su cerebro. El extraño ser tocó la mano izquierda de mi abuelo con sus largos y delgados dedos, los cuales se habían tornado con una coloración gris verdosa, tomó su mano, y al soltarla, el dedo que mi abuelo se había cortado hace algunas horas, estaba completamente sano, de hecho, ni siquiera se dio cuenta en qué momento desaparecieron los vendajes que le habían colocado en la hacienda para detener el sangrado y evitar alguna infección. El ser se inclinaba hacia mi abuelo, y le pronunció unas escalofriantes palabras, que, acompañadas al casi milagroso acto de sanación, mi abuelo cayó presa del miedo absoluto. Así como curé tu herida, puedo curar todos los problemas de la vida que te tocó, tengo lo que sea que quieras, riquezas, mujeres, comida en abundancia, lo que sea. Mi abuelo solamente lo vio desorbitado, mientras daba pequeños, lentos, cortos y torpes pasos hacia atrás, hasta que cayó al suelo sentado y se echó a correr gritando como un loco, sin mirar atrás, corrió y corrió, hasta que le dolieron las piernas y sus pulmones se llenaban de aire al igual de rápido que se desinflaban. Y el acto de inhalar y exhalar era tan rápido y automático que se olvidó por completo de que lo estaba haciendo, y sucedía de manera prácticamente automática. Después de que se detuvo, casi en el centro del pueblo, por una calle que quedaba delante de él, vio venir a este enorme hombre, pero como era posible, no pudo haberlo adelantado en ningún momento, estaba seguro que lo había dejado atrás hace varias cuadras, pero ahora venía por delante de él, como si simplemente se hubiera manifestado en el lugar exacto por donde iba a pasar. El enorme hombre vestido de negro tomó su sombrero y lo apartó de su cabeza, lo tiró al suelo, y dejó al descubierto una cabeza gris y pálida, con muy poco cabello, un semblante con características de reptil, unos ojos que brillaban con una tenue luz anaranjada, y unos picudos y filosos dientes que sobresalían de su mandíbula. Esa cosa no podía ser un humano, era un monstruo, era el demonio, o como es que sabía mi nombre, y que quería de mí que no fuera mi alma? Se preguntaba mi abuelo en medio de su anécdota, cada vez que la relataba. Tan pronto como mi abuelo se detuvo para recuperar el aliento, tuvo que volver a huir, pues el ente lo perseguía con una velocidad impresionante, de repente, lo perdía de vista, o quizás se desvanecía entre las sombras, para luego escuchar sus pisadas a lo lejos, y ver su figura acercándose a gran velocidad hacia donde él estaba. Logró llegar al centro histórico del pueblo, donde hay una catedral y una gran plaza, a lo lejos, en los establos se escuchaban los caballos y bueyes vueltos locos, relinchando y mugiendo, como si algún peligro constante no los dejara en paz. Al estar cerca de la catedral, ya no alcanzó a ver a este extraño ser, pero a lo lejos, más allá de la luz de las calles, podía distinguir varias siluetas, eran muchas sombras que se quedaban paradas, inmóviles, como acechándolo, como esperando a que él saliera de un escondite, para abalanzarse sobre él. Mi abuelo se giró hacia la catedral, y la vio con detenimiento, se puso a rezar de una manera ferviente y desesperada, pedía con todo su ser la salvedad de su alma, y que esa criatura no lograra alcanzarlo. Fue así hasta que de tanto esperar, y al ver que estar cerca de la catedral, resultaba una especie de perímetro seguro, que se quedó dormido en el suelo, como un vagabundo. A la mañana siguiente, vecinos suyos que pasaban por el lugar, lograron reconocerlo, luego llegó a su casa, y le contó todo lo ocurrido a mi abuela, quien estaba impresionada por todo lo que estaba escuchando. Mi abuelo estaba decidido a ir a dar un testimonio ante la policía, pero ¿qué era lo que iba a decirles? ¿Iba a dar una declaración tan increíble como la anteriormente narrada? ¿Era posible que alguien dentro de las autoridades se tomara en serio su relato? Lo dudó bastante, y al final no hizo nada. Al día siguiente fue a la hacienda donde habían curado la herida de su dedo, y mostró el lugar donde se suponía debería de faltar la punta de su dedo índice, la que había cortado la noche anterior debido a un descuido utilizando el machete. Las personas que habían sido testigos del accidente laboral y que se habían encargado de sanar la lesión, estaban impresionados a la vez que confundidos, y tal vez eso era la única prueba ante un testimonio tan loco como el que fue narrado. Con el pasar de las semanas, más y más personas empezaron a reportar avistamientos similares, ya no solamente sombras que deambulan por las oscuras calles al caer la noche, sino también un hombre de fácilmente dos metros de estatura, que porta un sombrero grande y negro, el cual hace imposible ver su rostro, algunos describen detalles. Como un traje negro, otros aseguran que intentan recordar detalles, pero en esos momentos se presenta un fuerte dolor de cabeza que impide recordar más del encuentro. Sin embargo, nadie más afirmaba haber tenido un contacto tan cercano con este extraño y misterioso ser, al que los pobladores de la localidad empezaron a llamarle el hombre del sombrero negro. Al día de hoy, el origen de esta persona, si es que se le puede considerar como tal, es completamente desconocido, la leyenda se ha extendido más allá del pueblo, y algunas personas que investigan el tema han afirmado que se trata de un ejemplo muy único de alucinaciones colectivas, lo cual siempre suele ofender mucho a mi abuelo. Pues él sigue completamente seguro de que él tuvo un contacto directo con este ser, quien estaba intentando hacer una especie de trato con él. Estaba seguro que le daría cualquier cosa a cambio de su alma, o por lo menos es lo que hasta día de hoy sigue pensando, pues no olvida las palabras que salieron de la boca de este ser. Así como curé tu herida, puedo curar todos los problemas de la vida que te tocó, tengo lo que sea que quieras, riquezas, mujeres, comida en abundancia, lo que sea. Mi abuelo siempre pronuncia las mismas palabras, nunca es una oración parafraseada, o algo que se pueda llegar a confundir de enfoque, esto es lo que principalmente me hace creer en su historia, la seguridad y la atención a los detalles que siempre son muy específicos y exactos a la hora de la narración. Mi abuelo asegura también que su encuentro con este ser no terminó ahí, pues de manera posterior empezó a soñar con él, con su ronca y profunda voz, la cual le decía que podía obtener todo lo que él quisiera, todo lo que en esta vida pudiera demandar, y que simplemente tenía que salir a la calle ya caída la medianoche, pues él estaría ahí, esperándolo para cerrar el trato que con anterioridad le planteó. Las pesadillas eran demasiado reales, a veces se sentía como si no fuera un simple sueño, en ocasiones se despertaba en medio de la noche con las manos frías, con esa voz resonando en su cabeza, invitándolo a que acepte la invitación que se le estaba haciendo. Mi abuelo cuenta que había algo sumamente extraño en esos momentos, dice que sentía el impulso de salir corriendo a la calle, no quería hacerlo, pero era casi como si su cuerpo le pidiera que lo hiciera, de una manera extraña e inexplicable, sin embargo, su respuesta siempre era contenerse, no salir de su casa y obligarse a intentar dormir, pues no sabía que le podía aguardar en las oscuras calles de la madrugada. En una ocasión, mi abuelo cuenta que se despertó a las 12 de la madrugada, y vio a alguien sentado a los pies de su cama, intentó despertar a mi abuela quien estaba enseguida de él, dándole la espalda, con una cobija cubriendo su cuerpo, pero ella no reaccionaba, mi abuelo susurraba su nombre y la mecía con su mano. Pero mi abuela era un bulto inerte, Francisco empezó a desesperarse, pues conforme sus ojos se adaptaban a la oscuridad, la sombra se hacía más clara, era el mismo hombre que encontró en la calle, era quien curó la herida de su dedo e inexplicablemente lo dejó como antes de que perdiera un pequeño pedazo de éste. La figura se levantó y empezó a caminar hacia él, casi poniéndose encima suyo, luego acercó una de sus enormes garras a su cara, y cuando lo tocó, él empezó a convertirse en piedra, no podía moverse, era horrible, pero despertaría para darse cuenta de que era una pesadilla, la pesadilla que reflejaba algo que dejó un gran trauma en él, para siempre, pues nunca se esclareció del todo de que era eso que había visto en la calle, quien era el hombre del sombrero negro. Era un absoluto misterio, sin embargo, él cree fielmente que se trata de un ente que no es de este mundo, de un demonio, precisamente, quien estaba buscando de alguien para hacer un intercambio de lo que sea que éste quisiera, por algo que las personas no pueden ver ni sentir, por su alma, para quedarse con su esencia por el resto de la eternidad. Mi abuelo aún cuenta que el miedo que sintió esa noche fue lo más extraño y real que ha podido sentir, que la presencia de ese ente era algo único que no ha vuelto a percibir nunca más, no lo volvió a ver, y las pesadillas fueron disminuyendo su frecuencia con el pasar de los años. Hoy en día esto es algo que solamente vive en sus recuerdos y nosotros podemos saberlo gracias a la buena calidad de su memoria. No hubo una segunda aparición para él, de este ente, quizás es una oportunidad que se presenta única en la vida o en este plano de existencia, la extraña oportunidad de intercambiar tu alma por lo que sea que desees en esta vida, pero vale la pena? No lo creo, y nunca he hablado con personas que piensen que el intercambio es justo, pues unos años de lo que sea que pidas en esta vida, nunca van a ser comparables con una eternidad en un lugar desconocido, pero donde el sufrimiento y la condena están garantizados, en el infierno. Aún así, no dudo que haya personas que hayan aceptado el trato con el misterioso ente, que hayan decidido dar a cambio su alma, pensando en lo lejos que está el día de su muerte, y que tendrán en vida lo que sea que tanto anhelan, sin pensar exactamente en las consecuencias que un pacto de esta índole trae consigo. Desde luego, habrá gente que piense que todo esto es simplemente un cuento, una historia para entretener, habrá quien piense que el demonio no existe, y que no nos acecha por las oscuras calles en busca de nuestras almas, esperando un momento de vulnerabilidad para que nosotros aceptemos su trato, para echarse al bolsillo un alma más, y llevarla a los adentros de su reino dentro de algunas décadas. Si tú piensas que toda esta historia es mentira, o solamente un cuento, es mejor que continúes pensando así, pues estoy seguro que nadie está preparado para encontrarse con el hombre del sombrero negro en una oscura y desolada noche. Aquella casa había estado bajando constantemente el precio de venta que la agencia inmobiliaria iba poniéndole, era una casa exageradamente económica para el tamaño y la calidad del lugar. Una casa en el campo, enseguida de un lago, a la sombra de un gran árbol de enorme tronco y abundantes hojas, pero ¿por qué la propiedad era tan económica? ¿Por qué valía tres o cuatro veces menos de lo que valían las casas de este estilo y con esta ampliación territorial? La respuesta era tan perturbadora como extraña, y a más de una persona le va a costar creer la autenticidad de este relato, tacharme de loco o mentiroso es fácil, por lo que no te culpo si lo haces al concluir este relato. Solamente te pido que mantengas la mente abierta y consideres que hay muchas cosas de las cuales somos totalmente ignorantes sobre el mundo en el que vivimos. Hace nueve años, llegué con mi esposa a la casa del árbol, pues nos mudábamos del pueblo de Santa Marta, al de las praderas, debido a que el negocio de mi padre, una franquicia de ferreterías, había estado funcionando de muy buena manera en los últimos años. Y nos mudábamos hasta ahí con el fin de estar más cerca del lugar donde estaba prosperando el negocio que heredé de mi ascendencia. Parte primordial de la mudanza era la compra de una nueva casa, habíamos vendido ya nuestro antiguo hogar, y sin nada que nos impidiera cambiar nuestro lugar de residencia, fuimos a ver dicha casa, vida, atraídos por el precio con la que ésta se promocionaba. Ángela y yo no teníamos hijos, lo cual hacía la tarea de mudarnos más sencilla y rápida, y más temprano que tarde, acudimos en una cita con la agente de ventas de la localidad para que nos muestre la vivienda. Llegó el día y la hora acordados, la agente de ventas nos recibió en la puerta de la casa, para darnos un recorrido relativamente breve, pero bastante bien explicado sobre todos los detalles que conllevaba comprar el lugar. Al final pasamos a hacer la pregunta que tanto nos hacíamos, ¿por qué la casa era tan económica? El gesto de la vendedora fue de desánimo, pero estaba prácticamente obligada a contestar este cuestionamiento. Resultó ser que la casa era así de barata, porque los anteriores dueños habían muerto ahí, pero no sólo eso, no era sólo una cuestión casual, había todo un siniestro patrón de asesinatos en este lugar. Los dueños anteriores a éstos y los anteriores también habían fallecido en misteriosas e inexplicables causas, los últimos tres compradores del inmueble murieron, y éste es un hecho que ni la inmobiliaria ni el Estado podían mantener ocultos. Esto se sabía, porque aparte de ser algo que había causado mucho alboroto hace años. Los vendedores del lugar estaban obligados por ley a hacerle saber esto a los próximos compradores del lugar, era un patrón de muertes alarmante, pero no era solamente eso, el lago que quedaba a espaldas de la casa. Fue utilizado en la década de los ochentas y noventas por el crimen organizado para echar cuerpo sin vida y librarse de la ley de manera fácil, algo que no dejaba nada bien parado al sitio. Tomando en cuenta también las recientes apariciones aledañas al pueblo de las praderas, era como si el lugar siempre hubiera sido testigo de muertes. Era incluso extraño, como la casualidad se podía prestar para este cúmulo de situaciones donde nada favorecía a quien viviera ahí o a sus alrededores. Agradecimos el tiempo de la vendedora, nos retiramos, y estuvimos pensando en comprar o no la casa, si lo hacíamos, era con el fin de vivir ahí algunos años, pero no una vida completa, pues tarde o temprano tendríamos que vender la casa, viajar y comprar otra en algún lugar distinto. Era lo que habíamos estado haciendo ya por un tiempo para ir juntando un ahorro sustancial, sólo que cabía la coincidencia de que en dicho pueblo era donde se asentaba las ferreterías de mi padre, por lo que vivir ahí algunos años sería beneficioso en más de un sentido. Por esta razón, principalmente, fue que decidimos comprar la casa, era una oferta demasiado buena para simplemente dejarla pasar, además era algo que empataba con nuestros planes futuros, y ni yo ni Ángela éramos personas que nos sugestionáramos con facilidad. Por lo que ignorar los acontecimientos que manchaban el lugar con una reputación de cuidado, era para nosotros algo que podía pasarse por alto. Era incluso un lugar que, a los ojos correctos, podría resultar turístico, pues ciertamente era una locación bonita y llena de una historia misteriosa y enriquecedora. Compramos la casa y empezamos a mudarnos a ella, moviendo nuestras pertenencias que antes manteníamos en una casa de renta, lo cierto es que viajamos con pocas cosas, solamente lo necesario, pues pagar camiones de mudanza desde un pueblo a otro no era nada barato. Pero fuera de los muebles y los electrodomésticos indispensables, no había algo en específico que se tradujera en una tarea de traslado difícil. Lo que a veces no debería estar en la casa tal cual, sino en una de las sucursales de las ferreterías que administraba, eran los materiales que en estas mismas se vendían, herramientas, diferentes tipos de metales, e incluso algunas cajas con tanques de distintos gases que comúnmente se tienen para su venta en sucursales más especializadas a este tipo de recursos, los cuales los guardábamos en el sótano por mientras. Otra cosa buena del lugar, es que pocas o ninguna reparación eran necesarias para empezar a vivir ahí, la inmobiliaria se había encargado de mantener el lugar en buenas condiciones para que el precio de la casa no siguiera disminuyendo, pues de ser así, tarde o temprano iban a terminar regalando el lugar. Me llamaba mucho la atención el gran árbol que le daba sombra casi en su totalidad a la casa, el cual se curvaba de manera bastante curiosa encima del techo, como una protección natural, casi como si alguien lo hubiera hecho crecer de esa manera para evitar que la casa se caliente demasiado en verano. Las raíces del roble se extendían por el suelo como venas en el dorso de una mano, era extraño pero fascinante, ver como por debajo de la tierra se extendían todas esas raíces que dotaban de vida a la enorme planta, además de que cuando el suelo en la parte del patio se veía a la contraluz del atardecer. El relieve de este resultaba algo muy agradable a la vista para las personas que les gusta la naturaleza, aunado al brillo que proyectaba el sol en el agua del lago. Estoy seguro de que si el lugar no hubiera tenido ese trágico historial de muertes detrás suyo, hubiera sido una propiedad que pudo haber alcanzado precios muy altos. Los primeros días viviendo ya en la casa, empezamos a notar algo muy extraño, tanto dentro como fuera de la casa, llegaban moscas, muchísimas de ellas, pero principalmente dentro del lugar. A veces era imposible dejar las puertas abiertas, pues estos insectos invadían el interior de la propiedad en cuestión de segundos. Buscamos algo que pudiera estar atrayendo a tantas moscas, alimentos echados a perder, basura, o lo que sea que tuviera un olor desagradable, pero no dimos con nada. Recuerdo que una de las primeras noches de las que estuvimos ahí, el número de moscas era fácilmente de cientos, intentábamos ahuyentarlas moviendo sábanas y abriendo las puertas y ventanas para que salieran, pero parecía inútil, pues las que salían por una ventana, entraban por otra, las que alcanzábamos a ahuyentar por la puerta principal. Encontraban la forma de volverse a meter, era muy desesperante, pero en medio del caos de insectos, de repente fue como si todo se detuviera, las moscas empezaron a irse, aparentemente en una misma dirección. Segundos después, una mujer que no habíamos visto antes se hizo presente a unos 100 metros de la casa, venía avanzando lentamente, con un aplomo muy particular. La mujer era una anciana de unos setenta y tantos años, cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir la extraña textura que aparentaba tener la piel de la mujer, era como si debajo de la piel tuviera cientos de bolitas pequeñas, desde su cuello y su pecho, hasta sus brazos, su cara, sus manos. Toda ella estaba llena de esas pequeñas y casi imperceptibles protuberancias. La mujer nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo en la casa, a lo que respondimos que éramos los nuevos dueños del lugar. La mujer se quedó callada unos momentos, explorando con la vista la fachada del lugar, era extraño, pues parecía estar evaluándonos. Minutos después nos dio la bienvenida y se fue, era por demás extraño que haya hecho tal cosa en medio de la noche, y no en la mañana o en la tarde, como lo haría cualquier otra persona. Además de que en cuanto apareció, las moscas se fueron, todo aquello no dejaba de ser una coincidencia, pero todo era demasiado raro, eso solamente sería el inicio de lo que estábamos a punto de vivir. Tres días después fui al pueblo, el cual se encontraba a unos dos kilómetros de nuestra casa, la cual era la más alejada del poblado. En el mercado vi a la misma señora, a la que había ido a visitarnos hace unas noches, caminaba entre los puestos de lugar, llevaba una bolsa con algunas cosas, frutas y carnes crudas. Era una mujer que me parecía de lo más extraña, parecía que nadie se le quería acercar demasiado, y la gente que pasaba enseguida de ella se apartaba rápidamente. Luego se fue del lugar a paso lento. Un hombre, que se le quedó viendo a la distancia, me dio la impresión de que podía darme más contexto sobre aquella misteriosa anciana, por lo que me acerqué a preguntarle si la conocía, a lo que me respondió que afortunadamente no. Que ella era alguien con quien ningún habitante de las praderas quería cruzarse, o intercambiar palabra, le cuestioné el por qué, a lo que su respuesta fue bastante extraña e incluso supersticiosa. Es una bruja, me dijo que ella era la última persona que quedaba de su familia, y que todos habían muerto bajo extrañas condiciones, pero que él, y la mayoría de los pobladores del lugar, creían que ella los había matado a todos, a toda su familia incluidos sus hijos. De buenas a primeras me pareció un montón de información demasiado exagerada, la mujer era extraña, tenía un modo de caminar inusual, y el relieve que se escondía debajo de su piel la hacía una persona más inusual de lo que de por sí ya era, pero por alguna razón, le di el beneficio de la duda, y no la tildé de loca o de psicópata, sin embargo, esta percepción mía no duraría demasiado. Cabe resaltar que las moscas habían dejado de presentarse en la casa, desde que de repente desaparecieron con la visita de la anciana al lugar donde vivíamos. Días después supe donde vivía esa extraña anciana, por alguna razón que no lograba entender, pensaba en ella de manera continua en el día, y me preguntaba quién será. Supe que vivía en una casa hasta el extremo este del pueblo, lo cual solamente hizo que me despertaran más dudas, qué hacía aquella noche deambulando sola alrededor de nuestra casa. No tenía sentido que solamente haya pasado por ahí sin ninguna razón, pues nuestra casa quedaba literalmente hasta la otra punta del pueblo, y era un recorrido que nadie haría de madrugada. Una tarde, después de salir del trabajo, pasé cerca de la casa de la anciana, la reconocí porque se decía que era la única vivienda de fachada pintada de negro, donde además colgaban extraños símbolos hechos de madera y de mimbre, los cuales adornaban el lugar. Había muchos mitos alrededor de la mujer, por lo cual quería hacer mi propio juicio sobre su persona y su salud mental, por lo que llegué a su casa y toqué la puerta para hablar con ella. Después de tocar varias veces y de que nadie respondiera, me asomé por una de las ventanas que daban hacia adentro de la casa, pude distinguir que aparentemente no habían muebles en el lugar, y en lo que debería de ser la sala de la casa, se encontraban algunas sábanas y telas tiradas en el suelo. Me llamó la atención un pedazo de cuero tendido en el suelo, al cual no le podía encontrar una forma definida, en uno de los extremos de este extraño cuero había lo que parecía ser una peluca blanca, parecida al cabello de la mujer, lo cual no se me hizo demasiado extraño, pues era probable que por su avanzada edad. La anciana tuviera muy poco cabello y pensé que optaba por utilizar pelucas. Continuaba viendo hacia el interior de la casa, cuando una mosca se puso sobre mi mano izquierda, un par de segundos después de ahuyentarla sacudiendo mi mano, llegaron dos moscas más, y luego cinco, después doce, y así sucesivamente hasta que el número de moscas se contaba en decenas. Lo más extraño es que los insectos parecían venir desde dentro de la casa de la mujer, lo cual me hizo recordar su presencia fuera de la casa de Ángela y mía, pues en cuanto la viejita apareció, las moscas se detuvieron y se esfumaron por completo. ¿Era casualidad que en su casa existiera el mismo problema con estos insectos voladores? ¿O qué relación tenía esta extraña mujer con este tipo de insectos? Era algo por demás extraño, pero que estaba a punto de averiguar. Las moscas empezaron a hacer una parvada entre ellas, como una colmena, se dirigía todas en una misma dirección, volaban hacia adentro de la casa y se agrupaban debajo de las telas que la anciana había dejado en el suelo. Eran miles de estos pequeños insectos, los cuales cada vez estaban más juntos, eran tantos, que empezaron a mover este material que anteriormente yo pensaba que era cuero. Los insectos se metían y rellenaban lentamente este saco de piel, pero me horroricé cuando descubrí que esto no era simple cuero de algún animal, una bolsa o algo así, esta era la piel de la anciana, la cual estaba tendida en el suelo. Pero lentamente se iba llenando de cientos y cientos de moscas, cuyo zumbido era increíblemente alto. Después de un rato, el cúmulo de moscas se metió sobre la piel de la mujer, lo que pensaba anteriormente que era una peluca, era el cabello unido al cuero de la cabeza que yacía sobre el suelo, al cabo de unos minutos. Las moscas terminaron de tomar la forma de esta anciana, era eso, todo el tiempo era simplemente eso. Parecía que los insectos utilizaban esa piel como un envase, uniéndose y formando un cuerpo por debajo de la piel, esas pequeñas bolitas que alcancé a ver hace algunas noches en el pecho, cuello, brazos y manos de la anciana, eran miles de moscas que se resguardaban debajo de una piel aparentemente humana. Cuando el cuerpo terminaba de incorporarse salí de mi asombro, corrí hacia mi coche y subí a él, no sabía si ese monstruo se había percatado de mi presencia ahí, o si sabía quién era la persona que lo vigilaba desde la ventana de su casa. La tarde estaba cayendo y me dirigí hacia mi casa. Al llegar, vi el enorme árbol que le daba sombra a la casa, y como los últimos rayos de luz de la tarde se filtraban entre las ramas y las hojas. Llegué y le conté todo lo que había visto a Ángela, ella no me creía, me decía que he estado muy estresado, que quizás vi mal, que sí, habían estado ocurriendo cosas extrañas, pero que era imposible que insectos hicieran lo que acababa de ver, a mi testimonio no le ayudaba lo sumamente exaltado que me encontraba en ese momento. Le pedía a mi esposa que nos fuéramos del lugar, que posiblemente acabaríamos como todos los anteriores dueños que habían comprado la propiedad. Ella insistía en que todo se debía a mi paranoia y mi miedo sobre lo que nos dijo la vendedora de la casa, sobre las muertes que hubo en el pasado. Sobre aquella noche donde nos habían invadido un montón de moscas, todo eso junto, era lo que según ella, había causado que yo viera que miles de insectos se metieran en un saco de piel humana y adoptaran la forma de una viejita. No había manera humana de convencerla de lo que había visto, y no la culpo, pues a mí también, me hubiera costado mucho trabajo entender la naturaleza de estos hechos sin ver lo que acababa de presenciar en la casa de la anciana. Cuando en medio de nuestra discusión, una, dos, y después un montón de moscas, empezaban a entrar por cada pequeña abertura que la casa tuviera, la expresión de confusión de Ángela fue inaguantable. Acompañando a las moscas, una extraña voz aparentemente proveniente de muchos lugares a la vez, empezó a escucharse. No voy a permitir que nadie entre a esta casa, no permitiré que nadie viva aquí, y voy a acabar con todas las vidas que sea necesario acabar, lo haré durante el tiempo que sea necesario y las veces que sean necesarias. Rezaba la misteriosa y ronca voz que aparentaba venir del aire mismo, mientras cientos de moscas invadían la casa. Le dije a Ángela que saliera de la casa, después corrí al sótano y abrí la llave de los tanques de gas y de propano que teníamos, los cuales no encontraban lugar en las sucursales de las ferreterías que se abrirían posteriormente, para luego correr fuera de la casa. En mi camino hacia el exterior, sentía como los insectos me cortaban la piel, como mordían mi carne y hacían brotar mi sangre, como incluso algunas de las moscas se intentaban meter entre mis músculos. Era una sensación horrible y muy difícil de describir. Logré salir de la casa y a los pocos minutos, el sistema eléctrico de la vivienda, el cual se encontraba encendido, hizo estallar el sótano debido a la fuga de gas que causé. La casa empezaba a quemarse y junto con ella las moscas que seguían volando en su interior, hubo un grito desolador en el aire aparentemente proveniente de la casa, no me podía explicar de qué manera ocurrió todo esto, como fue que yo y Ángela tuvimos este encuentro sobrenatural y maldito con quien sabe qué tipo de criatura. Dos semanas después recibimos un aviso sobre la inmobiliaria que nos había vendido la casa, pues en el caso de que algo le sucediera a la propiedad durante el primer año de su compra, ésta contaba con un seguro que representaba una garantía sobre el valor de la propiedad, el caso aún seguía en revisión. Pero lo único que nos interesaba a Ángela y a mí, era dejar ese pueblo e irnos a un lugar donde las cosas puedan ser normales para nosotros. Buscando los antecedentes del lugar, encontré información sobre dicha casa, ésta parece haber sido propiedad de una mujer hace más de 250 años, quien se negaba a vender la propiedad por razones personales. Después, la casa le sería arrebatada a su propietaria, y poco más se supo de la persona que originalmente habitaba el lugar. Algunos afirmaban que era una bruja, quien después de ser despojada de sus pertenencias, había decidido recurrir al ocultismo para reclamar lo que le habían quitado. La gente del pueblo sabía que la anciana que vivía al este guardaba una relación con esa historia, y se especulaba que ella era descendiente de la dueña original de la casa, algunos otros decían que la dueña era ella misma, y que por motivos desconocidos, podía vivir cientos de años, era una bruja, todo el pueblo lo decía. Yo me mantenía escéptico, pero después de ver lo que ocurrió con las moscas, las cuales entraban debajo de esa funda de piel, la lógica no me permite simplemente no creer en lo que vi. Aunque a veces llego a dudar si todo esto ocurrió de verdad, lo cierto es que desde que la casa bajo el árbol se quemó, nadie volvió a ver a esa extraña anciana. Esto sucedió cuando yo tenía 14 años de edad, mi mamá, mi hermana y yo nos mudamos temporalmente a la casa de la abuela en el campo, pues ella estaba demasiado enferma y mi madre la cuidaría. Era verano, no teníamos que ir a la escuela, y si se acababan las vacaciones y seguíamos allá, encontraríamos alguna manera de lidiar con el problema, principalmente mi madre, quien era la persona que más preocupada estaba por esta situación. Llegamos a la antigua casa del campo, una enfermera nos recibió, ese era el último día que ella cuidaría de la abuela, pues nosotros habíamos llegado. El motivo de que fuera ahora mi madre la encargada de los cuidados y la atención médica de la abuela, era el dinero. Ya no podían pagar más enfermeras personales que se hicieran cargo de la pobre anciana. Tengo muy pocos recuerdos de la abuela, cuando su salud no se había deteriorado tanto, yo era una niña muy pequeña, después empezó a padecer de varias enfermedades a la vez, el Alzheimer, la disociación, la falta de lucidez, eran síntomas que se iban haciendo más y más graves con el pasar de los meses, posteriormente. Un derrame cerebral haría que entrara en coma, y que no recobrara la conciencia en los últimos seis meses hasta que llegamos nosotras para hacernos cargo de ella. Habían movido a la abuela a la sala de la casa, pues así era más fácil e inmediato atender sus necesidades para su cuidador, además que la sala tenía mucho más espacio que la habitación donde ella dormía. La casa era grande, era casi una hacienda, pero si en aquel entonces ya estaba sola y descuidada, hoy en día ya no queda nada de lugar. Recuerdo que cuando llegamos a la entrada de la casa, me invadió un extraño olor, no era exactamente algo desagradable o asqueroso, sino un olor totalmente nuevo para mí, que hasta el día de hoy me cuesta trabajo describir con exactitud. Era como una mezcla de químicos y distintos fluidos que daban la sensación de estar en un laboratorio y no en una casa. Lo más curioso de todo es que ese olor era muy fuerte y todas lo alcanzamos a percibir más temprano que tarde. Recuerdo que toda la tarde estuvimos desempacando nuestras cosas e instalándonos en la casa, cuando la noche estaba a punto de caer, caímos nosotras primero, pues estábamos muy cansadas, y ni siquiera habíamos terminado de bajar todas las cosas que íbamos a necesitar los próximos días, claro. Tampoco sabíamos si esos días se convertirían en semanas o meses, pues los seis meses anteriores de coma de la abuela no nos daban esperanzas de que esa situación se terminara pronto, por lo que yo y mi hermana ya nos habíamos mentalizado que íbamos a pasar el verano lejos de la ciudad de nuestros amigos, de nuestra casa a la que estábamos acostumbradas, y que en cambio estaríamos bastante tiempo ahí, muy probablemente hasta que empiecen las clases, entonces quizás nos quedaríamos con mi tía Leti, pero era demasiado pronto para pensar en eso, yo y mi hermana nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Mi mamá dormiría en un cuarto adaptado en la planta baja, para estar siempre cerca de la abuela. Fue como si la noche hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos, no me di cuenta, pensé que me había dormido por cinco minutos, pero había mucha luz, la ventana de mi nuevo cuarto dejaba entrar los primeros destellos de brillo del sol, tal vez fue eso lo que me despertó, o tal vez desperté por mí misma, pues dormí mucho, cuando bajé las escaleras. Encontré a mi hermana y a mi mamá en el comedor desayunando, me dijeron que dormí poco más de nueve horas, aproximadamente, era extraño como no me di cuenta y perdí la noción del tiempo. Los siguientes días pasaron de manera relativamente normal, a veces se escuchaban ruidos extraños en distintos lugares de la casa, pero mi mamá siempre nos dijo que era por lo viejo del lugar, y que la mayoría de las paredes y el suelo estaban hechos de madera, y ésta, a diferencia del concreto. Cambia su tamaño de manera milimétrica con la humedad o la sequedad del ambiente, hasta ese momento, los ruidos no eran motivo de alarma, pero lo serían posteriormente, y sin darnos cuenta, estuvimos ignorando algo que en unos días nos haría cuestionarnos que es real y que no lo es. Pues la casa de la abuela escondía cosas que ni siquiera al día de hoy, después de tantos años, logro comprender por completo. Un día, yo y Carla, mi hermana, estábamos limpiando el sótano de la casa, cuando dimos con una puerta a la cual no se podía acceder debido a que estaba cerrada con llave, y tal llave no estaba por ningún lugar. Mi mamá intentó forzar la cerradura, pero fue inútil, el caso es que terminamos quitando el pomo de la puerta para acceder. Y dimos con algo demasiado extraño. Ese cuarto del sótano estaba lleno de muñecas de porcelana de todos los tamaños, las había desde pequeñas, de unos 15 centímetros de alto, hasta algunas otras que rebasaban el metro de estatura. La primera sorprendida fue mi madre, pues dijo que no recordaba que nuestra abuela tuviera la afición de coleccionar este tipo de figuras, las habían en todos lados, incluso en repisas en las paredes, y algunas otras empacadas en cajas de cartón en medio del cuarto, las cuales al parecer ya no cabían en algún otro aparador. Lo extraño es que todas estas muñecas estaban solamente ahí, y si no hubiéramos forzado la entrada, nunca nadie se hubiera enterado de esta faceta de coleccionista de la abuela que si bien, no tenía nada de malo. Resultaba extraño incluso para su hija y sus nietas. Las muñecas no se veían como cualquier figura de porcelana, pues tenían un aspecto muy extraño, rayando en lo perturbador, los ojos de algunas de estas muñecas eran muy profundos y siniestros, hasta llegar al punto de que parecía que te seguían a donde sea que te movieras. El cuarto y todas las muñecas estaban cubiertos de polvo, y a mi hermana empezó a darle miedo el hecho de estar rodeada de todas estas figuras, por lo que yo y ella salimos del sótano y fuimos a ver a la abuela. Mi mamá se quedó limpiando ese extraño y aterrador cuarto. Fuimos hasta donde estaba la cama de la abuela y nos sentamos a su lado. Había una máquina monitoreando sus signos vitales, su respiración y algunas otras funciones físicas que ni yo ni mi hermana lográbamos comprender a esa corta edad. Carla fue por un vaso de agua a la cocina, y yo me quedé ahí enseguida de mi abuela. Cuando volteé a ver su rostro, por una milésima de segundo podía haber jurado que vi los ojos de mi abuela abiertos y viéndome directamente, di un pequeño sobresalto, pues me emocionó la idea de que la abuela por fin despertara y que se recuperara del estado en el que se encontraba, pero luego empecé a asustarme, pues no sabía si en realidad había visto lo que creí distinguir con el rabillo del ojo. Esperé unos minutos, viéndola fijamente, no le dije nada a Carla ni a mi madre cuando llegaron, pues de ser el caso, que la abuela haya despertado, se darían cuenta antes de que yo pudiera decírselos. Pasaron algunos otros minutos más y no ocurrió nada, conforme avanzaban las agujas del reloj, iba perdiendo la esperanza de ver que mi abuela abría los ojos, y esa esperanza se iba convirtiendo en miedo. ¿Qué fue entonces lo que vi, creyendo que eran los ojos de la abuela? No lo sabía, y quería pensar que, si no había despertado, entonces solamente había sido mi imaginación. Pasaron las horas, cenamos y nos fuimos a dormir. Esa noche no fue como las anteriores, en las que pude dormir de manera corrida, esta vez desperté a las dos de la mañana por un ruido extraño que creí haber percibido dentro de mi habitación, el cual se esfumó justo cuando abrí los ojos, era como el sonido de la estática de las televisiones, luego volví a escucharlo, era tenue y casi apagado. Me levanté y por momentos pensaba que desaparecía, pero luego lo volví a escuchar, intenté seguir el rastro, el cual me condujo hasta el armario de mi cuarto, el sonido venía de ahí, y luego pensé que en realidad no había abierto ese armario, pues las manijas estaban oxidadas y la madera algo vieja, y siempre dejaba la limpieza de este lugar para después. Tomé las manijas y las jalé para abrirlo y ver qué era lo que producía esa extraña estática, pero parecía que la madera se había empezado a podrir, y costaba trabajo separar las puertas y dejar descubierto el interior del mueble. Con un poco más de esfuerzo logré abrir las puertas del armario, pero para mi sorpresa ahí no había una radio generando ruido blanco, de hecho, ni siquiera había un objeto que tuviera la posibilidad de emitir algún sonido. En el interior había una de las muñecas que habíamos encontrado la tarde anterior en el sótano de la casa, una extraña muñeca de porcelana sucia y desgastada, con un vestido blanco con encajes dorados, un peinado alto y una mirada casi humana. Fue en cuanto abrí las puertas que el sonido de estática se apagó por completo, revisé todos los rincones del mueble y ahí no había nada más que la muñeca. Me pareció muy extraño escuchar que el sonido venía directamente de ahí, para que después se apagara prácticamente en automático, tomé la muñeca y la revisé por completo. No había nada en ella más que ropas hechas con telas que fueron notablemente manufacturadas con sumo cuidado y además de eso polvo, mucho polvo. Puse a la muñeca de vuelta en el armario y lo cerré con ella dentro, al no escuchar nada más fui a la cama de nuevo e intenté dormir, pero me era muy difícil conciliar el sueño en esa situación. Tenía la extraña sensación de que la muñeca estaba viéndome desde el otro lado del armario, cuando cerraba los ojos e intentaba dormir. Sentía que si lo sabría encontraría a la muñeca justo enfrente de mí, mirándome atentamente, además no podía simplemente ignorar el sonido de estática que había escuchado y que al abrir el mueble había simplemente desaparecido, era por demás extraño. Al final terminé poniendo a la muñeca afuera de la habitación, pues su simple presencia me quitaba la tranquilidad y el sueño. A la mañana siguiente vi que la muñeca ya no estaba y di por hecho que mi mamá o Carla la habían tomado, pero al preguntarles me dijeron que no habían visto a ninguna muñeca que no fuera en el sótano de la casa. La busqué por distintos lugares y di con ella donde menos pensé que la encontraría, estaba dentro del armario de nuevo. No supe cómo fue que llegó ahí, pues nadie la había visto más que yo, y no recuerdo haberla devuelto a ese lugar, pusimos a esa muñeca con todas las demás, abajo en el sótano. Los días siguieron transcurriendo, una noche volví a despertar de repente en medio de la madrugada, cuando abrí los ojos, creí haber visto a una sombra justo delante de mí, de pie observándome, pero desapareció en medio de la obscuridad, era demasiado difícil distinguir una sombra o una figura en medio de la obscuridad. Y eso era lo que más me aterraba, seguía escuchando un sonido extraño, parecido al de la interferencia que oí hace algunas noches dentro del armario, pero no sabía exactamente desde dónde venía. Volví a mi cuarto e intenté dormir, pero no lo conseguí. Bajé hasta donde estaba mi mamá con la abuela, mi madre estaba dormida y no quise despertarla, pues había estado durmiendo muy poco en los últimos días, debido a todos los cuidados que debía de prestarle a mi abuela. Solamente me quedé ahí un rato e intenté dormir en un sillón, pero tampoco conseguí conciliar el sueño. Me levanté hacia la cocina para tomar un vaso con agua, y en eso vi una pequeña figura, más o menos de un metro de estatura, la cual recorrió el pasillo aledaño a las escaleras que dan a la planta alta. Me quedé quieta pensando en que podía haber sido eso, o si era simplemente algo que me había imaginado, el pequeño bulto iba hacia el sótano, me daba un miedo horrible ir a asomarme en busca de algo, sin embargo, lo hice. La puerta que daba al sótano estaba abierta, alguien sin duda había pasado por ahí, y había sido muy poco cuidadoso con el rastro que le delataba, pensé en que se había metido alguien, algún ladrón, pero no quería despertar a mi madre, pero podía recurrir a mi hermana. Fui a despertarla y le dije lo que había visto, ella no tenía menos miedo que yo, pero aún así me acompañó al sótano. Descendimos por las escaleras hasta llegar al amplio sótano, frente a nosotras solamente estaba a la puerta del cuarto donde anteriormente había dejado a la muñeca que encontré en mi habitación. No había nada ni nadie más ahí, solamente un montón de horribles muñecas de porcelana de un aspecto horrible, que le podrían causar pesadillas a cualquier persona. Aún así, nos pusimos a mover a las muñecas y a buscar algo o alguien que pudiera estar escondiéndose en esa parte de la casa, pues me negaba a pensar que lo que vi pasando a través del pasillo había sido un simple producto de mi imaginación. Fue entonces cuando mi hermana dio un paso hacia atrás y sin darse cuenta golpeó con uno de sus codos a una muñeca que estaba sobre una estantería baja y la tiró al suelo, causando que la cabeza de ésta se rompiera. Ella iba a recogerla, cuando pude notar que estaba viendo detenidamente algo que se encontraba en el piso, justo en el lugar donde se había caído la muñeca ahora rota. Quizás estaba viendo los pedazos de porcelana esparcidos en el suelo, pero de ser el caso, no entendía por qué les prestaba tanta atención a los restos esparcidos por el suelo. Entonces me acerqué a ella para ver con detenimiento lo que la tenía con la mirada atrapada en el suelo. De la cabeza rota de la muñeca parecía estar saliendo algo, había decenas de gusanos y tierra que se esparcían por el suelo. Mi hermana retrocedió y dio un grito de asco y horror al distinguir la forma de esos pequeños animales rastreros. Yo tomé la muñeca de un pie y la aventé, alejándola lo más que pude. Después de esto, casi la totalidad del contenido de la muñeca había salido y se había esparcido por el suelo. Había una especie de papeles doblados, más tierra oscura, cera de veladoras y algunos frascos con un extraño líquido en su interior. Después de eso nos preguntamos si el contenido de todas las muñecas sería el mismo, buscamos una manera de abrir alguna otra sin romperla, pero no lo logramos, había que romperlas. Llevamos un montón de las muñecas de la abuela en una caja de cartón hacia el patio de la casa y ahí empezamos a romperlas una tras otra para descubrir su contenido, todas tenían más o menos lo mismo, papeles doblados, cera de velas, algunas contenían restos de animales en un avanzado estado de putrefacción o huesos, tal vez de pollos u otros animales pequeños. Había un olor a carne podrida que venía desde dentro de las muñecas, también el sonido de estática empezó a hacerse presente, pero lo raro es que aparentemente no venía de ningún lugar. Era como si viniera desde dentro de mi cabeza, pero luego mi hermana me preguntó ¿escuchas eso? Entonces supe que el sonido no eran imaginaciones mías, sino que de alguna manera era real. El sonido de estática iba incrementándose, entonces decidimos juntar a todas las muñecas y los restos de las que ya estaban rotas y prenderles fuego en el patio de la casa. Había una parte del suelo que estaba hecho de concreto y empezamos a agrupar a todas las muñecas ahí, mi hermana iba por ellas al sótano y yo fui por un cuaderno y unas cerillas. Arranqué las hojas del cuaderno y empecé a prenderles fuego, luego le eché alcohol a la pila de muñecas rotas y agusanadas que habíamos conseguido hacer. No fue difícil encender el fuego, lo difícil era mantenerlo controlado y cuidar que las llamas no se extendieran de más, pero aparte, como en el interior de la mayoría de figuras había tierra húmeda y líquidos inflamables, lo que hacía que hubieran llamaradas en la fogata de tela y porcelana que habíamos montado en el patio. El fuego era irregular y a veces parecía que algo dentro de él intentaba moverse, como si un ente moviera las llamas y tratara de alcanzarme a mí, a mi hermana cuando llegaba con más muñecas, o incluso a la copa de los árboles, que estaban a algunos metros de distancia de donde llevamos a cabo la quema. Nos llevó horas hacer todo esto, las muñecas ardían dentro de un fuego que no se parecía a ninguno otro que hubiera visto antes, era una llamarada muy intensa de momentos, y luego se calmaba y descendía, pero parecía que tomaba fuerzas y volvía a intentar salir de su rango de alcance, como si luchara por alcanzarnos. Pero empezamos a aventar las muñecas desde lejos, y no dimos oportunidad a estar demasiado cerca de las llamas. Los ojos de las muñecas fueron lo último en fundirse después de unas horas había unos aterradores círculos blancos viéndonos en una montaña de cenizas y de tierra quemada. El fuego poco a poco empezó a extinguirse, pues no logró salir del rango del suelo de concreto, y con la extinción de las llamaradas, empezaban a llegar los primeros destellos de luz del amanecer, hasta que solamente quedaron cenizas de aquellas extrañas y tétricas muñecas, las cuales nunca sabríamos de dónde habían salido. Habían demasiadas dudas que rondaban por mi cabeza y la de mi hermana, pero algo extraño pero a la vez bueno, era que el sonido de la estática se había detenido. Era como si se hubiera ido junto con el cuerpo de las muñecas de porcelana. Sentada en el patio de aquella vieja casa, enseguida de mi hermana menor, estaba intentando atar todos los cabos, pero simplemente me resultaba imposible sacar una conclusión que no diera pie a que algo sobrenatural había sucedido ahí, en la casa de la abuela, lo más probable es que todo aquello. Se trataba de un trabajo de brujería que alguien le había hecho a la abuela por algún motivo, pues ella era una persona que se había ganado a cierta cantidad de enemigos en su pueblo, pues era un activista social que nunca se mantenía callada. Lo cual incomodaba a ciertos sectores de la población donde ella residía, además de esto, a pocos kilómetros del pueblo, era bien sabido que había un campamento de gitanos, la verdad nunca supimos bien quiénes eran. Pero lo que era seguro es que eran personas que realizaban prácticas oscuras para beneficio propio o para la conveniencia de alguien que llegara a pagarles por servicios, esta información es demasiado vaga, por lo que estuve pensando demasiado en si incluirla o no en este testimonio. Pero creo que cualquier detalle debe de ser agregado para contextualizar lo bizarro y escabroso de este caso. Minutos después yo y mi hermana escuchamos pasos detrás de nosotros, alguien se dirigía hacia el patio de nuestra casa, pensamos que podía llegar a ser un vecino o la policía, al haber visto los llamativos destellos que causaba el fuego que habíamos iniciado hace horas, pero no, era nuestra madre, quien fue a avisarnos. Entre sorprendida y emocionada, con lágrimas en los ojos, que la abuela había despertado del coma. Tiempo después, y ya que se recuperó mayormente de esta situación, le preguntamos cuál era la razón de que empezara a coleccionar este tipo de muñecas sin que nadie más lo supiera. Además le dijimos lo que encontramos dentro de ellas, a lo que ella respondió algo que seguimos sin entender en absoluto. Yo nunca he tenido muñecas de porcelana, algo que hizo que la piel se nos pusiera chinita del miedo. Relatos escritos y adaptados por Liz Rayón Relatos escritos y adaptados por Liz Rayón